Música Aquí estamos cortando los elotes Los poquitos que hay porque ya es noviembre Pero sí hay, ¿no? Sí, 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 mamá ¿Cómo sabes cuando están buenos? Pues ya ahorita nomás que esté bien verde el farol Porque el que está seco ya Ya El que está seco pues ya es más orca, pues Ajá Ahorita ya nomás trabajan que esté bien verde O que tenga estas cositas Esta cosa Que la tenga Ahorita ya Eso es cuando está Cuando está empezando a ver Cuando está empezando a ver Cuando se seca eso es cuando está los elotes Música 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 Lo bueno es que no está muy desmontado Es que cuando la misma se pone buena La misma mipa no se salió sacate Pero cuando no hace raro Agarra con el pinza y sacate Todo pasa Música Música Mira, este tiene Tiene hongos Ese es el champiñón Es el huitlacoche Huitlacoche Fumoso Música O Música Música Y ya está. Ahí que vamos a las sandías. A ver si hallamos alguna o dos. Porque también ya no es tiempo. Todos quieren sembrarle. Ahorita todo el mundo ya quiere sembrar. Mira, ahí están dos buenas. Ya no tienen sandías. Gracias. Aquí están las dos sandías que me llevé. Gracias. Gracias. Gracias.